Era un poco un recordatorio de la actividad que estamos haciendo, tratando de reflotar y tratar de seguir ampliando un poco el trabajo nuestro. ¿Se está brindando la actividad? Sí, desde el mes de abril se estamos haciendo la actividad, nada más que siempre hacemos algún refuerzo como para recordar qué es lo que proponemos, porque muchos entienden que es un taller solamente, justamente una escuela de ajedrez tradicional, lo que estamos tratando de hacer es, si bien se hace ajedrez como actividad troncal, tratar de hacer desde los juegos, involucrados con juegos de lógica, tratar de hacer de que la gente que asiste haga alguna actividad mental y a partir de allí ejercite su cerebro, que como ponía ayer, se está usando como leitmotiv de que el ajedrez es justamente el gimnasio del cerebro, y bueno, justamente calculo que más del 90% del tiempo estamos tomando decisiones y las decisiones surgen a nivel cerebral como primera instancia, entonces un cerebro en buen estado nos da la posibilidad de tomar mejores decisiones. ¿No hace falta tener conocimiento de ajedrez para asistir al taller? No, no, porque en realidad lo hacemos más con un formato más social, recreativo, y después va a derivar sí o sí en algún momento en el deportivo, como ha derivado a lo largo de los años que se viene dando la actividad en el Valle. ¿Está dirigido tanto a niños como a adultos? A todas las edades, así que la idea es juntarnos, pasar un momento distendido, conocernos, intercambiar ideas, compartir momentos, experiencias y salir con algo positivo. ¿Días, horarios y lugar? Los días martes, desde las 16 hasta las 20, 30, bastante amplio como para que todos puedan encontrar su segmento ahí, donde era la salita del jardín en el edificio comunal de Ciudad Parque, al lado de la policía. ¿Tiene algún costo? No, no, es sin costo. ¿La gente adulta se engancha? Vos sabés que en Ciudad Parque nos cuesta, generalmente no. No, algún que otro habitué, pero que ya sabe jugar y que no. El momento es encontrarnos para jugar un rato. Pero la verdad que la población adulta y de mayor edad, no logramos que se arrime. ¿Esforzar la propuesta entonces ese segmento sobre todo? Sí, en realidad todos los segmentos. Y si se comparten segmentos etarios diferentes, es mucho mejor, porque siempre en ese intercambio de generaciones surgen cosas, más allá de lo deportivo, que son muy coloridas y que siempre generan buenos climas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!